Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizará este fin de semana la Expo Feria de Vivienda Jalapa 2018. Los trabajadores interesados podrán acceder a créditos para vivienda nueva o usada, ampliación y también podrán conocer requisitos para obtener créditos también para su ampliación de casa, construcción a través de los diferentes planes que maneja el Infonavit. La expectativa es colocar en este año 17 mil 200 créditos en la entidad veracruzana, tanto hipotecarios como de los diversos programas también. Y bueno, pues en específico se busca colocar 13 mil 596 créditos hipotecarios también. Para hablar de esta feria, que pues finalmente todo sueña, todo mundo sueña con adquirir su casa, se encuentra con nosotros la maestra Diana Félix Andrade, la delegada en el estado del Infonavit. Delegada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Ángel. Buenas noches. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Están ustedes ya listos. El día de mañana se estará presentando esta feria que es muy importante. Todos los trabajadores de alguna manera desean cumplir uno de sus sueños y de sus metas laborales, que es la adquisición de una vivienda. ¿Cuáles son las zonas en Veracruz que tienen mayor necesidad de la adquisición de una casa delegada? Tenemos... Buenas tardes. Primero, muchas gracias nuevamente. Tenemos identificado, de acuerdo a los índices que nos reporta el Seguro Social, dado que nosotros administramos el saldo de la subcuenta de vivienda de todos los trabajadores que están en el régimen obligatorio, de los 212 municipios, prácticamente en los primeros 20 municipios es donde encontramos la mayor demanda de vivienda. Evidentemente, encabezan las zonas metropolitanas y en primer lugar está la zona de Veracruz, está la zona de Coatzacoalcos, la zona de aquí de Jalapa, de Poza Rica y básicamente ahí tenemos el 80-20. Entonces, parte de estas ferias justamente tiene que ver con mandar un mensaje, que si bien es cierto, está concentrada en las principales zonas metropolitanas la demanda de vivienda, no necesariamente significa que el trabajador ahí quiera su solución, por ejemplo, sino que ahí está dado de alta el registro patronal, ahí está el centro de trabajo, pero tenemos un estado muy disperso y muy extenso y por lo tanto las necesidades de vivienda son distintas. Este tipo de ferias y eventos que hacemos en todo el estado tiene como finalidad informar a los trabajadores para que tomen una mejor decisión. Nosotros le llamamos soluciones de vivienda. Acaba de llevarse a cabo una en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, vienen para Jalapa, en unos momentos más estaremos hablando del calendario para el cierre de año de las distintas ferias que se estarán presentando en la entidad. ¿Qué panorama deja la administración federal que está por salir en el tema de la colocación de las viviendas y sobre todo las facilidades a los empleados? ¿Se cumplieron con las expectativas, delegada? Totalmente. Nos da mucho gusto decirles que este estado, esta delegación, encabeza el tablero nacional en indicadores. Obtuvimos el primer lugar nacional en resultados al cierre del primer semestre. Recordemos que el Infonavit es una institución tripartita conformada por el sector gobierno, el sector de los empresarios y el sector de los trabajadores. En ese sentido, tenemos un tablero de indicadores muy riguroso que se evalúa de manera mensual y el ranking sale de manera semestral. En ese sentido, somos una delegación que típicamente ha tenido grandes resultados. Digamos que no es nuevo, pero evidentemente la idea es mejorar y tratamos de mejorar en tres sentidos, básicamente. Seguir incrementando la colocación de crédito porque al final esa es nuestra función más importante, dar un mejor servicio y ahí tiene mucho que ver con la atención a los derechohabientes que están interesados en conocer el destino de su saldo de su cuenta de vivienda y por supuesto atender el índice de cartera. En la medida que nosotros recuperamos lo que prestamos, evidentemente podemos seguir prestando todos los días como hoy sucede. Y evidentemente hacer una planeación en conjunto con los organismos federales, estatales y municipales, porque si bien es cierto que damos créditos para distintas soluciones de vivienda, lo fuerte siempre será la vivienda usada y la vivienda nueva. Y en ese sentido necesitamos mucha coordinación transversal con los tres niveles de gobierno y por supuesto con el sector de los empresarios y de los trabajadores. Delegada, cuando hay una demanda o un incremento de personas que buscan vivienda, cuando hay un incremento también en los afiliados o los que se dan de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, también es un indicativo de un buen manejo de finanzas, de una recuperación financiera también en los lugares donde se dan estos fenómenos. Sí, totalmente. De hecho, este estado en términos de crecimiento de pago patronal ha sido a la alza. El Infonavit aquí tiene registrados casi 600 mil trabajadores y casi estamos hablando de 45 mil empleadores. De ellos el 35% son empresarios de 10. Así les damos la calificación por la calidad y la pureza de su pago minestral y en ese sentido le da muchos beneficios a los trabajadores que están en esos centros laborales. Pero en esencia es un estado en donde la aportación y el registro patronal al régimen obligatorio va en ascenso. Y bueno, eso nos da un número aproximadamente de 200 mil trabajadores que hoy podrían ejercer su derecho a crédito, que precalifican y que el Infonavit, afortunadamente y gracias a todos estos modelos tripartitas, tiene la solvencia financiera para atenderlos en el momento que así lo decidan. Porque todos los que en estos momentos tienen el propósito de comprar una casa, construirla, ampliarla, remodelarla también, deben asistir a esta expo Feria de la Vivienda Jalapa 2018 que se va a realizar mañana sábado en el Parque Juárez, ¿será? No, en las oficinas de la delegación. Estamos en 20 de noviembre, 6.59, justo enfrente del Panteón Palo Verde. Y creo que tiene que ver con tres cosas fundamentales. La primera es en la sede de las oficinas propias del Infonavit. Es una feria que se hace cada año. Tratamos de institucionalizarla con el paso del tiempo para que cada día sea más fortalecida. Si bien es cierto que todas las gerencias que conforman esta delegación hacen sus esfuerzos regionales, esta tiene en especial ese sentido de que es en el seno de la delegación donde está toda la red de proveedores, de colocadores, están los notarios, por ejemplo, los que mejoran una vivienda, los que construyen en terreno propio, por supuesto los desarrolladores, los constructores y el mercado abierto formal que cumple con los requisitos oficiales. Y creemos que eso le transmite a los trabajadores mucha certidumbre. Creo que es el principal elemento. El segundo elemento es que la delegación se prepara no solo para recibir al que quiere un crédito. Estamos preparados para recibir a un pensionado que tiene dudas, que no ha recuperado su saldo de su puente de vivienda, o que algún momento lo hizo y reinició su relación laboral. En fin, pueden ser distintos escenarios que hoy no lo estamos atendiendo y que le representa mucho problema ir a las horas normales de un día laboral oficial. En este caso, la apertura de 8 de la mañana a 6 de la tarde permite justamente que las personas puedan desplazarse y que además nos vamos a retirar hasta que se vaya el último derecho a viente. Y tercero, también estamos atentos para atender dudas sobre cartera, porque nosotros creemos que no solo se trata de dar un crédito, hay que acompañar al trabajador en la vida del crédito. Es lo importante, ¿no? Exacto. El asesoramiento y que se camine junto la institución y quien adquiere un crédito. Exacto. Y además porque tenemos muchos productos, algunos de ellos muy novedosos, justamente para el sector de quien ya ejerció un crédito. En ese sentido, insisto, lo más importante es que acudan, que estaremos nosotros, por supuesto, empezando por tu servidora y que podemos atender todas las dudas. Y la persona que en este momento no ha decidido escoger una solución habitacional, pues que lo pueda pensar para el mediano plazo. Muy bien. Ahora, me gustaría saber, en el tema de la cartera vencida, ¿cómo estamos en Veracruz? ¿Cómo estamos en el tema de la morosidad? Muy bien, muy bien. También traemos el 7.20% de índice de cartera vencida. Estamos esperando para este año cerrar aproximadamente. ¿A nivel nacional es una cifra alta, es una cifra baja? Es la cifra prevista para Veracruz, porque si lo comparamos con el indicador nacional, estamos arriba del indicador nacional. El indicador nacional está tasado abajo del 6%, pero el país se divide por estados y zonas y regiones, de acuerdo a toda su circunstancia, sobre todo en términos de desarrollo económico, en términos de comportamiento histórico, etc. El caso es que para Veracruz, este año, la administración esperó por muy alta la cartera vencida, 7.30%. Entonces, nos hemos mantenido en ese indicador. Evidentemente, nos gusta bajar siempre. Somos un estado muy competitivo como delegación y nosotros esperamos que con este cierre para el 2019 y con la colocación que estamos llevando, deberíamos de bajar. Este estado ha alcanzado indicadores de 5.5% cartera vencida. Creemos que lo podemos lograr. El Ifonavit tiene un programa de apoyo a patrones con atrasos. Exacto. Me gustaría saber también al respecto y que se le dé la información a quien en este momento está escuchando, nos está viendo y tiene problemas también. Sí, efectivamente, Ángel. Bueno, siempre sabemos que se dice premias al incumplido y no premias al cumplido. Es importante decir que nosotros traemos programas para los empresarios cumplidos, básicamente en beneficio de sus trabajadores. Todos los empresarios de 10 tienen dos puntos a favor de cara a beneficiar a sus trabajadores. ¿En qué sentido? Les prestamos toda su capacidad de crédito y además cotizan o califican antes del promedio normal. Un trabajador normal a los dos años puede ejercer su crédito siempre y cuando su patrón pague. Pague y esté al corriente. Exacto. Con un empresario de 10 hasta un año, en un año que estás cotizando, ya te podemos prestar, porque el mensaje que nos está mandando el empresario es que el indicador de riesgo de retorno es mínimo. Y por supuesto que en el nivel de evaluación le prestamos el total del umbral de crédito. Pero, ¿qué pasa con los que tienen problemas? También somos sensibles a las circunstancias que atraviesa el país en términos de lo que ustedes quieran, pero que afecta el pago bimestral. Traemos un programa de descuentos de recargos y en multas y gastos de ejecución. Ahí lo que invitamos es que se pueda aprovechar lo que resta del año, porque dado que el Infonavit no funciona con recursos públicos, estamos vigilados por la Asamblea y el Consejo de Administración. Este programa lo aprueba el Consejo de Administración cada año. No sabemos si se va a aprobar para el siguiente año. Nosotros les pedimos e invitamos a todos los empresarios que se acerquen al portal empresarial. Ahí está toda la información que nosotros decimos en términos de acercamiento digital, en términos de programa de apoyo, como es el tema de los descuentos. Y también para los empresarios cumplidos, ahí también se les detalla los beneficios de empresa de 10. Por el lado de los trabajadores, es un tema de mitigar riesgos para el empresario cumplido. Y también por el lado del servicio, nosotros nos acercamos a hacer asesorías personalizadas con estos patrones que en lugar de querer sacrificar o permitir sacrificar la productividad y el traslado de los trabajadores a nuestras oficinas en horarios laborales, nosotros atendemos... Les abren las puertas. Exactamente. Hay empresas que por giros, y seguramente tú lo has visto muy bien, los giros son tan amplios en este estado, empiezan a las 6 de la mañana. A esa hora vamos nosotros. Si el empresario nos abre las puertas, a esa hora asesoramos. Solo empresarios de 10. Delegada, nos queda un minuto, pero me gustaría que nos platicara un poco de estos programas novedosos y que surgen gracias a distintas reformas que se llevan a cabo en el país y que lleva a cabo el gobierno federal. Hablemos un poco de Cambiabit. ¿En qué consiste? Porque prácticamente en este momento es este programa o es esta novedad que ustedes están presentando. Cambiabit básicamente significa con el mismo crédito que tienes, tienes opción de cambiar de casa. ¿Cuál es el requisito fundamental? Primero, a través de nosotros, poder colocar tu vivienda para que puedas cambiar. Y evidentemente las condiciones financieras son las mismas y únicamente cambiaría la parte jurídica respecto de la vivienda objeto del contrato. El sistema de elegibilidades directamente con nosotros en nuestras oficinas de atención o en el portal institucional. Y la otra es la ampliación de crédito. Cuando la carrera salarial de una persona incrementa y quiere cambiar o mejorar su vivienda, evidentemente nosotros le podemos prestar adicional a lo que ya le prestamos históricamente dado que su capacidad de compra lo permite. Está comprobado, ¿no? Que finalmente es alguien cumplido y que, bueno, tiene toda la confianza de ustedes. Exactamente, desde que arrancó el programa, hace cinco meses, básicamente, nosotros hemos recibido más de 500 solicitudes, sobre todo trabajadores que se mueven mucho por el giro de las empresas. Y, bueno, creemos que es un programa que llegó para quedarse. El sector de los trabajadores y de los empresarios lo vieron con muy buenos ojos. Y, por supuesto, que tenemos que difundirlo para mejorar la situación de quienes ya ejercieron un crédito. ¿Cuántas ferias de colocación de crédito faltan para cerrar este 2018, delegada? De la Infonavit, a nivel delegación es esta. Justamente el 21 tenemos la de Fortín, que será prácticamente en Orizaba, en la Plaza de la Concordia, y aproximadamente cinco más a nivel regional. Y con eso nosotros cerramos este año. Repítame, por favor, sábado, ¿de a qué hora? ¿A qué hora nos van a estar recibiendo, nos van a estar orientando en la delegación de la Infonavit? Perfecto, próximo, bueno, mañana, sábado 20 y domingo 21, a partir de las 10 de la mañana, que es la inauguración, el sábado a las 10 de la mañana, y hasta que se vaya el último derecho a viente. E, insisto, habrá, pues, música, estamos previendo también que vaya niños, habrá una zona de juegos, y también habrá, pues, área de comida. Muy bien. Y estaremos todos para servirles. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Diana Félix Andrade, delegada de la Infonavit, aquí en Veracruz. Muchísimas gracias, en Jalapa. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el espacio de la entrevista, invitando a todos a que, pues, ya, finalmente cumplan sus sueños, cumplan sus objetivos. Exacto. Es un gran reto que todos tenemos. Algunos lo cumplen más rápido que otros, pero finalmente está siempre el Infonavit para apoyar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!